Si ando muy mal Muy mal Buenas tardes Hoy, domingo, tengo una sorpresa increíble Para todo el público conocedor A todas las personas que me siguen Tengo una mujer aquí al lado mío Aquí está Para las que digan que ya no nos queríamos Que estamos enfadadas Hemos venido a desayunar Ni en el día que vivo, como siempre Pero sí, ya es buenas tardes Pero son las 2 y cuarto Y bueno, tenemos aquí a otro amor de nuestra vida Hola, ¿qué tal? Y la luz de este te va a dar genial Qué guapo eres Mira nomás Tiene pegue, tiene pegue Pegue, pegue mixto ¿Qué tipo si tienes las gafas cortas? Porque tengo los ojos hinchados, mira Porque come lo que no tengo que comer Porque como lo que no tengo que comer Vamos a la solidaridad Mira qué guapo se ve güero La neta sí, se sabe un guapo Mira nomás Bueno, aquí estamos No estamos enojadas Pero ahora sí, estoy un chingo Pero pues bueno Hay que mentir para convivir Tienen los ojos hinchados porque lloraron No saben la putiza que se metieron ahorita Garocha terminó llorando Pidiendo disculpas Y al final todo se solucionó Todo ¿Te acuerdas cuando tenías el ojo así? ¿Ahora que has hecho eso? Todavía tengo la cicatriz ¿Sí? Ah, pero se te curó muy bien Joder, qué risa ¿De qué se lo fue así? No estamos enojadas Simplemente ella tiene trabajo Sí trabaja Sí, a veces, ¿eh? Porque es que ella me mantiene Pero pues no me llega No, no Y pues me la paso con güero Tiene gustos caros Sí ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Que tengan bonito domingo Quería informarles Que no estamos enojadas Que no, que no A ver, ¿qué nos dicen mis caros? Hola, carocha Talala Oye, qué bueno Hace mucho tiempo que no hacía un live yo, ¿eh? Perdonen mi desaparición Pero voy a regresar Hasta tu live Es un chingo que no aparecías Es que soy bien listosa, ¿eh? Sí En cualquier parte de la... No estaba No estaba Pero bueno, les mando muchísimos besos Que tengan un excelente domingo Vamos a seguir desayunando Sí El guapo del... Mira qué guapo es Está bueno Mucho chupo A ver quién se lo ganó, ¿ah? Chinchapu Ah, ahí va Espérate, ahí va Tijera, papel, tijera Ay, sí, ya lo he sacado Es que es malo El ritmo Tijera, papel o tijera ¡Ah, papel! Ya está Estoy bien Estoy bien Ahora a ver quién se queda con este Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Gané Gané Bueno, voy a cortar Luego les digo cómo me fue Heo 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 Tijera